SEGA FAMILIA 2014, unidos en un solo evento de transformación por Honduras. Pastores, líderes y miembros en general que afianzarán su familia, su liderazgo y ministerio. Les esperamos del 19 al 21 de junio, Auditorium del Ministerio La Cosecha, Colonia Satélite, Quinta Etapa, San Pedro Sula. Expositores de SEGA FAMILIA 2014, Apóstol y Profeta, Rony Chávez, Profeta, Candy de Maa, y los anfitriones de casa, Apóstol Misael Argeñal y Pastora y Profeta, María Elena de Argeñal. Adquiere tu tarjeta en promoción en Librería Carisma.